¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí, y ha sido así por un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quería decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que harías lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vale! 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 ¿Dónde se cae? Tal vez que vas a ir y mirar. ¿Cuál es el auto? ¿No quieres conseguir un ticket de parque? Mucho por ayudarme. No, no, no. A continuaciónbson por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? No, no. Anyone home? No, no. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia? Vino aquí? Viviremos contigo por siempre. Porque nos cae. Porque nos cae. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que está pasando? No fucking way ¿Qué es lo que está pasando? No fucking way It just keeps getting worse ¿Qué es lo que está pasando? 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 Noga ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puedes correr! ¡Ahí está! ¡Te voy a matar! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Oh, sorry. 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 Oh, sorry.